Un buen gallo Una gorra y unos plados que cubrían su mirada Y su línea, siempre un buen gusto por su ropa de marca Era amigo, del amigo y siempre lo veían tranquilo Muy amable y siempre que podía ayudar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Los caballos fueron su pasión y el gusto por los carros, las avionetas Me gustaba volar alto en una cena Nunca se les va a olvidar a tu gente y a tu equipo como te van a extrañar Mi madre, no te preocupes que del cielo yo te cuido, igual que mi carnal Mis hermanos y a mis hijos yo le mando un fuerte abrazo, de que los he de cuidar Un buen plago para disfrutar y al lado de una dama Fue el buitón, esa era la bolsa que siempre cargaba Una playa, cuando se podía gusto se relajaba Y una banda, la que jalaba cuando se festejaba Fue mi vida, mis hijos fueron mi más grande alegría Y a mi gente, yo le mando un fuerte abrazo de acá arriba Y a mi equipo, no se rajen siempre puro pa' delante Y a la cuadra, dedíquenme cada carrera que gane Última visita al traste con tu fuente y tu caballón Nunca se nos va a olvidar Tus caballos consentidos, la camina y el piloto Te fueron a acompañar Siempre serán recordados y en los trastes un 33 Siempre van a recordar